Sin embargo, en el juzgamiento de investigación preparatoria se ha precisado que el pago acordado solo sería por delito de colusión, dejando pendiente lo que corresponde al lavado de activos. Muy bien, 5 y 53, último minuto, sentencia en Alejandro Toledo a 20 años y 6 meses de prisión por colusión y lavado de activos. Esa es una noticia en desarrollo. Acabamos de escuchar la sentencia entonces que se le ha dado a Alejandro Toledo por el caso Odebrecht y se convierte en el primer presidente condenado por este caso, 5 y 54. Seguimos escuchando a la jueza Inés Rojas. En aplicación del artículo 3º del título preliminar del Código Procesal que dice nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por el mismo hecho siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento.